Cuba Información Era julio de 1993 y Fidel Castro intervenía en La Habana, en el Foro de Sao Paulo, que agrupa partidos de izquierda de América Latina. Cuba vivió un momento dramático, tras la desaparición de la URSS, apagones de luz de más de 12 horas diarias y escasez de transporte y alimentos. El libro de Andrés Oppenheimer, La Hora Final de Fidel Castro, era bestseller en Miami, donde muchos ya preparaban las maletas para el regreso. Se vivía el auge del neoliberalismo en la región. En aquel foro estaban Lula, Shafik Handal, Daniel Ortega y otros líderes por los que nadie apostaba un duro en aquel momento. Pero en aquella durísima coyuntura, Fidel no hablaba con pesimismo e insistía en las posibilidades que tiene el pueblo unido. El pueblo coordinado, el pueblo luchando en una misma dirección. Aludía, de este modo, a que no se repitiera lo ocurrido en Chile en 1973 o en Nicaragua en 1990. Ese año, Fidel explicaría a su pueblo la durísima situación que enfrentaba Cuba, tras caer su Producto Interno Bruto, más del 35%. No apeló entonces a la pericia de sabios de la economía, sino a la capacidad del pueblo de comprender los problemas y apoyar las medidas para salvar el país. Un año después, en 1994, Fidel recibía en el aeropuerto de La Habana a un joven y desconocido Hugo Chávez, recién salido de prisión. Era una muestra de su prodigiosa clarividencia, recibía como un jefe de Estado a quien poco después se convertiría en el huracán político que hizo girar a la izquierda a toda América Latina. Hoy, cuando parece revertirse este giro, las elecciones de Fidel siguen siendo las mismas que en aquellos duros momentos de los 90. 1. Organizar y movilizar de manera permanente al pueblo. 2. Unir por encima de las diferencias a todas las fuerzas de izquierda. 3. Resistir y luchar aún en la peor de las coyunturas. Son las líneas maestras de quien ha sido invencible durante casi seis décadas, frente al más poderoso de los enemigos. La fórmula de Fidel de convertir los reveses en victorias. La fórmula de Fidel de convertir los reveses en victorias.